Para ver y atender estas emociones que podrían estar pasando en las acciones educativas. Y lo que están pasando se está... Ante el incremento de casos de COVID-19 en estudiantes de diferentes instituciones educativas de Tarapoto, el director de la Unidad de Gestión Educativa Local San Martín, Milton Abidón Flores, señaló que se han realizado coordinaciones con la Oficina de Gestión de Servicios de Salud Bajo Mayo para realizar el monitoreo de los pacientes positivos. La gran mayoría de alumnos se encuentran vacunados contra la COVID-19, lo que permite que los casos puedan ser manejados de la mejor manera, señaló el funcionario. Está presentando, pero gracias a Dios los directores están en el marco de la normativa vigente, están actuando. Estamos en coordinación también con Ojes Bajo Mayo Salud para ver y atender estas emociones que podrían estar pasando en las acciones educativas. Y lo que están pasando es que están trabajando con prudencia porque es importante también que tenemos una población vacunada, con cosas completas, pero estamos en una campaña muy fuerte para poder seguir utilizando, sobre todo la mascarilla. Ahorita hemos hecho también un diagnóstico con respecto a los kits de higiene, kits de protección, llámese pues alcohol, papel toalla, insumos como lejillas, desinfectantes. Y más del 85% de instituciones educativas tienen material e insumos suficientes. ¿Cuántas instituciones están ya reportando, están tomando estas medidas? Tenemos cuatro instituciones que han reportado. En un caso, en algunas instituciones, uno o dos casos, básicamente de estudiantes. Pero como digo, hemos coordinado con Salud, tenemos una encargada del área, que está viendo todo el proceso de acompañamiento de los directores. Eso también es una excelente alianza que se está trabajando con Salud para poder afrontar este tema de la cuarta ola. ¿Hay una coordinación estrecha con todas las unidades? Porque nos indican también que hay docentes que están infectados de algunas instituciones. Sí, a ver, nosotros tenemos dos semanas coordinados con OJES, con Salud, para afrontar este tema de la cuarta ola. Y en ese marco tenemos un personal que nos ha asignado Salud, que es la doctora Yulisa Flores, que es la que se encarga en monitorear las instituciones y ver la parte técnica sobre todo, porque no es un tema de cerrar una escuela. Hay todo un protocolo, hay todo un procedimiento para poder hacerlo. Gracias a Dios no tenemos esa, no hemos llegado a ese extremo, porque en los casos que hay se ve el tema donde está el confirmado y a partir de ahí hacer los protocolos establecidos en la norma técnica. Asimismo indicó que tras la detección de infectados, inmediatamente activaron los protocolos y verificaron que más del 80% de las instituciones educativas cuentan con los protocolos. Lamentó que en estos últimos meses se haya descuidado las medidas de bioseguridad, situación que hoy nos pasa la factura. A ver, hagamos un ejemplo práctico. Por ejemplo, el caso de Ofelia Velásquez, tenemos ahí un número de infectados de niños, pero hay que ver que Ofelia Velásquez tiene más de 50 aulas. Entonces, una infección sería una hora determinada. Entonces, sobre ese caso, trabaja Salud, en una aula, por ejemplo, hay dos niños que tienen el síntoma, o ya confirmado, y los otros son sospechosos. Entonces, ahora lo que se envía es a hacer una cuarentena. Cuarentena es el término de 10 días que está explicado en la norma. Entonces, Salud interviene, orienta al director, al equipo directivo, y sobre eso se actúa. ¿Cree que haya sido el relajo de estos 15 días aproximadamente a la población para que nuevamente seamos afectados con el COVID-19, profesor? Sí, hay varios factores. También hay que tener en consideración que tiene que ver mucho el tema de nuestro cuidado personal, de nuestro autocontrol. Si como familia, como ciudadano, no hacemos un autocontrol, entonces también nos va a pasar factura. Gracias a Dios, en el tema de la educación de los niños y las niñas, tenemos, en el caso exclusivo, por ejemplo, de Ofelia Velásquez, que son jóvenes entre 11 y 15 años, tenemos una población que ha completado la dosis correspondiente, más del 95%. Entonces, también es muy bueno para poder afrontar la situación. Ahora, en el caso de los adolescentes, también se ha ampliado ya para la tercera dosis, se ha cortado el tiempo de inoculación. Finalmente, Milton Gavidón manifestó que cada institución es autónoma en manejar los casos de estudiantes y docentes infectados con la COVID-19. De ser necesario, se suspenden las labores escolares presenciales y se continuará de manera virtual. Hasta el momento, solo dos instituciones, como la institución educativa Ofelia Velásquez, han reportado casos. Los mismos son monitoreados por el personal de la OJES Bajo Mayo. Pidió a los padres de familia autorizar para que sus hijos sean vacunados para evitar complicaciones en la salud de sus niños. En los últimos años, aún existe un alto número de menores que no han recibido su dosis respectiva. Por otro lado, también hemos tenido instituciones educativas que tienen alguna brecha de inoculación. Naturalmente, eso pasa por la opción del padre de familia. Por ejemplo, hoy día, miércoles y mañana jueves, Salud y su equipo está en el colegio Ángel Custodio, el 9 de abril. Entonces, así, con Salud estamos coordinando para ir viendo en qué situaciones podemos inocular naturalmente con la opción del padre de familia. Y que los niños y los profesores puedan completar la dosis correspondiente. ¿En el colegio de Tarapoto también has tenido algún informe, profesor? Porque ellos creo que habían suspendido la semana pasada. Sí, ha sido un tema de alarma. Sí hay un tema de sospechosos, pero hay que tener cuidado con el tema de sospechosos, porque a veces no podemos poner una alarma que va por un tema más emocional. Hay que confirmar los casos. Y a partir de ahí podemos trabajar por eso. Aún en el colegio de Tarapoto, en el colegio de Ophelia Velásquez, en el colegio educativo, nos está ayudando Salud a monitorear, a ver la parte técnica, a intervenir y también al tema de rescate, que es un tema muy importante. Profesor, ¿de repente de cada institución o de cada director va a depender mucho de que se tomen algunas decisiones en cada institución educativa? ¿O va a depender de la mujer también? No, no, no. Un primer elemento es el tema de la institución educativa en coordinación con Salud y a partir de ahí hacer todos los procedimientos que corresponden. Nosotros como UGES San Martín vamos a apoyar esas situaciones que el equipo directivo de instituciones educativas puedan hacer. siempre con la participación de Salud. Porque como le dije al inicio, nos ha asignado un personal para poder ver el tema epidemiológico de esta cuarta hora. Así que en ese sentido estamos en una estrecha coordinación con Salud. Y como le digo también el otro elemento, es el tema de la vacunación. También le doy una información importante. Hasta el viernes pasado hemos hecho un mapeo con respecto a los kits de higiene. Entonces ahí también es un tema importante. Por lo menos hasta ahora la institución educativa, si más del 85% tiene material suficiente con respecto a los insumos. O sea, desinfectante, lejía, el tema de alcohol, el tema petoal, el tema de jabón, ¿no? Que son situaciones que nos tienen que ayudar a prevenir el tema del contagio.